¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido a hasta... ¡Me cago en plata! ¡Dualo! ¡Bienvenido a llegar a esta grande semana serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, hermanos, gracias a todos por el apoyo Me encantaría que este vídeo también lo reventara Reventara a likes A tope, de verdad, a ver ese apoyo Esos comentarios súper positivos, esa gente que está Súper hypeada por ver quién gana, si Frigo o yo Etcétera, etcétera, a Frigo le ha tocado Un lotat, hermanos, y a mí me tocó Un querido Beldum ¿Cuál es el problema? Y la afiliada, yo ya, yo ya Empiezo la serie, empiezo la serie De aquella manera, empiezo la serie ya de manera Feil, empiezo la serie jodidamente mal, me cago en la Cona porque Beldum, hermanos, Beldum No aprende ataques, ¿vale? O sea, es una putada Esto realmente, ¿vale? Sois conscientes de lo que Acaba de pasar, ¿vale? Beldum no aprende ataques No me acordaba de que no aprendía No aprendía, perdón, ningún ataque Por lo tanto, eh... ¿Qué vamos A hacer, hermanos? ¿Cómo lo hago yo esto? Porque Beldum tiene solo cabezazo Y eso es una mierda, o sea, el Pokémon que tengo Que, eh... capturar Digamos, tiene que ser un Pokémon bueno Si no, hermanos, estamos En la mayor mierda absoluta De la mierda absoluta, absolutísima O sea, estoy, estoy, pero, pero Fuerísima, estoy, vamos a pillar esta Bunguri porque quiero, porque puedo, vamos a ir a curarnos Que tenemos a Beldum a nivel 7 y vamos a ir para arriba A hacer todo el tema de El Profesor Oak, etcétera, etcétera Y hermanos, en cuanto tenga una Pokeball, vamos a ir para allá A tope, mucho, mucho, mucho Cuidado, estoy en la mierda, o sea En la mierda absolutísima Porque, vamos, que tío, que tenga Solo cabezazo y que, que vaya a tener Cabezazo hasta niveles 30 Eso quiere decir que Beldum es un muerto viviente Actualmente, o sea, madre mía Tío, Beldum, Beldum es el Manué Es el Manué, ese malito Manué de este juego, es que no me lo puedo creer ¿Recordáis a Manuel, tío, que también era un Beldum que solo aprendía cabezazo? Bueno, que solo aprendía, solo tenía un ataque Y ya está, pues, este igual no va a aprender ningún puto ataque Porque no puedo aprender ningún puto ataque Es que me rayo, tío, me rayo, la verdad, eh Ha sido un fail, sinceramente, tenía que haber pillado al Marri De hecho, todo el mundo en los comentarios en plan Fola, ¿por qué no has pillado al Marri Que era mucho mejor en Pokémon, etcétera? A ver, a la larga quizá Metagro sea mejor, ¿vale? Creo que todos estamos de acuerdo Pero a la corta, hermanos A la corta, como que no Bronson, es que no puedo hacer nada contra Bronson Es que está a nivel 6 Es que tengo a... a este a nivel... Es que no puedo hacer nada, tío Vamos con cabezazo a muerte, tíos Paranormal me quita poco Hiperrayo, es que encima tiene hiperrayo, tío Es que encima tiene... es que me rayo, tío Al ataque, cabezazo y ya está, venga Y ya está, Willy está muerto Es que estoy a nivel 7 ahora Y es que me ha quitado mitad de vida Un maldito Willitaf de mierda No sé qué... no sé qué Pokémon va a tener El... el rival Pero como... madre mía, machoque, tío Uy, huye, 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 huye Madre mía, madre mía Es que no... no puedo, es que no puedo Tengo que levelear a muerte antes de pelear contra... Uy, Mangore Rosa, guau Lo que yo quería Tengo que pelear a muerte, eh... contra... Perdón, tengo que levelear antes Mínimo nivel 8, nivel 9 Antes de enfrentarme contra el rival Porque es que el rival puede tener Un Pokémon de la pene Y puede reventarme Pero vamos, por todos los costados O sea, miedito, eh Miedito, miedito Hola Muy buenas, compañeros del... No, muy buenas Tú debes ser Fola, ¿no? Yo sé... yo sé quién le mandó la carta Al profesor Elm hace poco ¿Ah, sí? Pues Moven, Moven Moven, Moven, compiñero ¿Qué me va a dar? El huevo, ¿verdad? Esto es lo que quiero que examine El profesor Elm Vale, ahí Fola ha recibido El huevo mist Huevo misterioso Ahí está, no, mist No sé por qué... en fin, da igual ¿Alguna vez habéis visto Uno de estos huevos en Jota? Imaginaos que el profesor Elm Debe de saber lo que es Es toda una aminencia En lo que respecta A la evolución de los Pokémon Hasta el famoso profesor O Que opina lo mismo ¿Vas a volver al barotero del profesor Elm? Deja que tu Pokémon descansa un rato ¡Ah, vale! Joder, pues he ido He vuelto Pues porque soy gilipollas Pero no sabía que me curaban aquí ¿Qué pasa, profesor Oak? Oak 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 Te necesito Oak Necesito que Atrapes a un Pokémon Vale, ya está Ya está Creo que no es tu bizcocho Ya... Ya el cupo de cantar de hoy Ya lo he cumplido, hermanos Es una enciclopedia de tecnología Vale, me da la... La Pokédex ¡Wow! Lo que yo quería Para la Pokédex, la verdad Pues no Sinceramente, pues no Pero bueno, en fin Bueno, así voy a dar también un teléfono Por lo que pudiera pasar A la forma registrada Al profesor Oak Oak No, no Vale, ya está Ya canto una vez No voy a cantar dos Tengo cara sobado No sé por qué Últimamente siempre tengo cara de sobado Cuando a lo mismo llevo ya Como cuatro horas despierto ¿Sabéis? No entiendo nada En fin, vámonos Anda, vete por ahí Señor Pokémon Señor Pokémon O sea Señor Pokémon Es que eso O sea, en fin ¡Hola, Fola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Menudo desastre! ¡Es terrible! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... No Por favor, vuelve con todo Me han robado Es domingo a la una de la tarde Hermanos Como veis Grabo los episodios Superantes Superantes De publicarlo Lo publico a las cuatro Y lo grabo a la una O sea, ahí con tres horas de antelación ¡Hombre! Ha habido casos peores Ha habido días peores No te lo voy a negar A ver Togepi Hostia, qué coincidencia Que después de que me tiran el huevo misterioso Salgar Salida togepi O sea, coincidencia 100% Vamos a tope, chicos Porque esto va a ser fácil Cabezazo No mata ni un cabezazo Nunca de un golpe Y es que eso me está rayando Una maldita barbaridad Farfetch Este tenía en Viteigno Pero creo que el cabezazo Lo puede hacer bien ¿Verdad? Cabezazo Cabezazo Terremoto Terremoto Uf, madre mía Madre mía, tío De verdad, eh Es que me pongo muy tenso, tío Con el cabezazo Y con la concha de la lora Vamos ahí Vamos por aquí Tengo que levelar mínimo a nivel 8 A nivel 9, eh Pero bueno Primero vamos a curarnos Antes de cualquier mierda Porque el rival Está ahora a la salida De esta ciudad ¿Ah, que es una ciudad? ¿No es un pueblo? Ayer hablé de pueblo cerezo Y es ciudad ¿Cómo pasa una ciudad esto, tío? O sea, ¿cuándo un pueblo Empieza a ser ciudad? O sea, legalmente Quiero decir Después de cuánto No sé ¿Cuánto Tiene que pasar algún tiempo? ¿Tiene que tener algo? ¿Tiene que tener más habitantes? O algo así por el estilo O sea, no tengo ni idea, la verdad Creo que tiene que pasar de 100.000 quizá No tengo ni puta idea, hermanos Me lo estoy inventando, la verdad No lo voy a negar Me lo estoy más que inventando Pero yo creo que con No sé, 300.000 Es que, por ejemplo Mi ciudad Antes era un pueblo Pero ahora No sé si es pueblo O sigue siendo ciudad Yo creo que ciudad ahora O sea, fue labrada Fue labrada Tiene como 300.000 habitantes Yo creo que es una ciudad No sé, llámame loco Yo creo que es una ciudad Machoque A ver, hermanos Me la juego, eh Cabezazo, a ver A ver, a ver Machoque Machoque Machete al machoque Machete al machoque Puño meteoro Oh boy Oh boy Holy moly Vale, me quitan nada Me quitan nada Cabezazo Vale, perfecto Ya está Con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vale, vamos a hacer que suba A nivel 8 Porque Es que no, no puedo Con el Bronson no puedo Espera, es que Todo depende del Pokémon Que me saque el maldito Rival, eh O sea, el puto frigo, tío No tengo ni idea Stanler Vamos con cabezazo, tío Por los loles Doble rayo Espérate, espérate Que lo mismo Espérate, espérate Madre mía Vale, aguanta bien Hostia, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué no le ha quitado Ni la mierda? Bomba huevo Espérate Doble rayo Madre mía Vale, muerto Crítico Madre mía, de verdad Es que estoy muy tenso ya, eh Es que, es que me ha tensión Me ha tensión Con el Stanler Y con la concha de la hora Bomba huevo Que si lo otro Que si el de la moto Que si, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a curarnos Quiero subirle al 9, ¿vale? Yo creo que al 9 Es adecuado, ¿vale? Sí que 8 y 9 Luego la diferencia es una mierda La verdad Pero bueno, venga Al 9 y punto pelota Creo que el rival Lo tiene al 7, eh Creo que lo tiene al 7 Lo mismo lo tiene al 9 ahora Y nos jodemos todos No, no Lo tiene al 7 seguramente Así que creo que estar Dos niveles por encima Es bien Creo que es bien Llámame loco No lo sé, hermano No lo sé En fin, ahora va Enfemera Joy Ya está Madre mía ¿Cuántas veces se cura aquí Enfemera Joy? Muchísimas, la verdad Tienes que estar hasta los huevos de vida Mi Veldum, ¿verdad? Veldum es como Es como el hijo tonto, hermanos Que tienes que cuidar Pues ese, hermanos Ese Ese es Veldum El hijo tonto Cago en la cona Joder, con el Bronson Qué pesado Que no quiero No quiero un Bronson A principio de serie Ni de Blast Es que no lo quiero Ni regalado Ni regalado Ni regalado Joder Dos veces seguidas, tío Tres veces seguidas Tres en Raya, ¿verdad? Tres en Clefable Me la voy a jugar Por el que dirán, eh Raya, burbuja Soy tipo acero De jajas, hermano Me quita mierda Bueno, mierda ¡Mierda! Me quita mierda Ahí está el Clefable Agacha la cabeza Cabezazo Vale, mitad de vida Raya, burbuja Venga, otro cabezazo Y con esto un bizcocho Hasta mañana a las 8 No suba el 9 todavía Vamos a ir a curarnos La enfermera ya tiene que estar hasta los huevos Perdonad, chicos, por estar así Pero es que Si no hago esto así Estamos en la mierda Y yo lo que quiero ahora mismo Es atrapar un puñetero Pokémon En cuanto atrape un Pokémon Voy a levelear Y va a estar por encima del Veldum Vamos, lo sabe Dios Lo sabe Arzul Lo sabe todo el mundo ¿Qué nivel está el primer líder? Creo que está al 10 No, al 10 no Pero al 12 Creo que era el 12 O algo así por el estilo No me acuerdo, hermano, exactamente Pero creo que era el 12 Creo, eh Creo que era el 12 Así que, bien Pues al 12 Que quiera que te diga Tampoco Bueno, mi Veldum está el 9 Hay un montón de rutas aún así, eh Está la ruta de la derecha La ruta de aquí arriba Que es la 30 La que entramos ahora mismo Y luego está también la cueva Y la ruta 31 O sea que hay bastantes rutas Para atrapar Pokémon Así que, hermanos Voy a ir al líder Con bastantes Pokémon ¡Espero! Cabezazo A ver Hiperrayo Me quita mierda Cabezazo Cabezazo Hiperrayo Otra vez Madre mía Hiperrayo, tío Por favor, basta Vamos a ir ¿Otro más? Depende del Pokémon Farfetch'd Me la juego, eh Terremoto Espérate, espérate Vale Creo que he hecho bien en jugármela Vale, ahora Ya se lo he cargado un golpe ¡Ya estamos en la fase De que se nos carga de un golpe! Lo cual es bien, chicos Un aplauso Clap, clap, clap ¡CLAAP! Vale, vale Vamos a curarnos Hola, Enfemera, yo Otra vez estoy por aquí Pero si es que hace 30 segundos Que has llegado Ya lo sé, Enfemera, yo Pero es que tiene que subir A nivel 30 Y después Después de levelear Voy a ir otra vez aquí Por el Kedira Vale, es que Ya podía prender algún ataque Por MT O por el Walsh Tiene cojones, tío Que coja a Veldum Sin saber que solo puede Ya podía haber sido golpecabeza, tío Llega a ser golpecabeza Y millones de veces más Mejor Pero no Es una puta mierda Vale, chicos Ya está Cabezazo Y con este Brazo pincho Nada, me río Ahí está Con este un bizcocho Nuestro querido Veldum Ha subido a nivel 9 Vamos otra vez con la Enfemera Yo que tiene que estar hasta los huevos ¡Enfermera Joy! ¡Hola, Prema! ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, Enfermera Joy? Perdóname la vida Quiero que descansa Quiero que descansa este querido Veldum Ahí está Vale, dame unos segundos ¡Joder, qué pesado! ¡Hola, Veldum! Si realmente yo soy tu entrenadora En vez de Folagoro ¡Me cago en la cona! Ahí está Gracias, Enfermera Joy Venga, toma por culo Vale, ahora sí, hermanos Empieza lo serio Lo muy serio Lo jodidamente serio Vamos para allá A tope Ahí está ¡Hola! Tú eres quien ha decidido Un Pokémon en el laboratorio ¿Quién ha recibido, perdón Un Pokémon en el laboratorio, no? Vaya desperdicio Dárselo a alguien Talín, Clem, que como tú ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada De lo que te estoy diciendo? Bien, no me dejas alternativa Yo también tengo un buen Pokémon Me voy a enseñarte Lo que quiero decir A ver, hermanos Todo pasa por ver ¿Cuál es el Pokémon De este pavo? Por favor, que sea malo Por favor, que sea un Psyduck Un Psyduck Un Psyduck o algo así Por el estilo Un Ponygon Vale, vale, vale Es un starter de los starters De los... Joder, qué coincidencia Ah, que está el 5 Fácil, hermanos Fácil A no ser que tenga Gancho alto Me quita mierda eso, ¿no? Me quita mierda Vale, ya está Psicoataque, nada Me río en tu cara Ya está, chicos, hermanos Venga, un aplauso Tenía que hacerlo, ¿vale? Tenía que cularme de espanto Porque Imagínate que no es Ponygon Que es Yo que sé Polla mierda, ¿sabes? O sea Imagínate, tíos Imagínate O sea, que bien Hecho bien Hecho bien Helevelearlo lo suficiente Como para que No tenga problemas No pase nada Y el manager Leo Manager Leo Que no sea Leo De Leonardo DiCaprio, hermano Ahí estás ahí tú Haciendo reverend En fin Soy el entrenador De Pokémon más fuerte del mundo Pero, ¿qué dices, tío? Pero, ¿qué dices? Friki Que eres un friki No eres un friki Eres algo más El entrenador que se me ha caído ¿Me has visto mi nombre? Leo Manager Leo, compañero No, se va a llamar Frigo Adri O Frigo o algo así Ok, ruta 29, chicos Y ahora sí que sí que se viene Lo que todo el mundo Estaba esperando ¿Cuál va a ser el castor De la serie? ¿Y cuál va a ser, evidentemente El tercer, cuarto, quinto Pokémon de ruta? Madre mía Perdón, de ruta no De... De serie De mi serie De mi equipo Tengo muchas ganas, ¿eh? A ver, ¿cuál es el...? Mira, como me salga un bidón De primer Pokémon de ruta Me pego un tiro, ¿eh? O sea, ya está O sea, como me salga un bidón Seré el jugador más desgraciado De la historia de Pokémon Que ya lo soy, yo creo Pero más todavía, ¿eh? Más todavía En fin, a ver, profesor Cuéntame tu vida, compañero Cuéntame tu vida Ahí está el guardia civil En plan ¿Pero esto qué? ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la loma dice Que el criminal siempre regresa En lugar de los hechos Entonces no me digas Que tú eres el ladrón No, la verdad que no No soy el ladrón ¡No corras tanto! ¡Él no tiene nada que ver con el robo! Uy, gracias Me defiende, hermanos Esta quiere... Esta es mi amiga La frienzoneamos Es mi amiga You are my... My... My friend My friend Se va a llamar Frigo, hermanos Como sabéis Friguito es el que está Haciendo el dual log conmigo Así que Of course Se va a llamar Frigo ¡Friga! Bien, así que ese nombre es Frigo, ¿no? ¡Yeah! Gracias por tu colaboración Ahora tengo que seguirle la pista El pelirrojo ¡Manos a la obra! Obras a la mano Me acuerdo que yo decía Obras a la mano En vez de manos a la obra, hermanos No me lo tengáis en cuenta Pero es mi dislexia Mi dislexia crónica En fin Bueno, luego nos vemos Hasta luego, Lirra Lirra Hasta luego, Lirra ¿Y tú qué, profesor? ¿Me cuentas algo? Fora menudo desgracia O sea, ¿y cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Fora la de algo misterioso Al profesor Ah, o más ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero lo reconozco Joder ¿Qué es esto? Parece un huevo Lo reconozco Porque... Joder Es muy parecido a lo que tengo yo Entre las piernas Me lo imagino así, tío Yo para qué quiero tres huevos Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Venga, llévate tú esto Así tienes un huevo más gordo que los otros dos Me está llevando pichacorda No ¿Te imaginas que es así el... El... El texto en verdad Y noto esta tura que me está dando Creo que podrías atreverte con los líderes de los gimnasios Y si consiguieras vencer a los dos El siguiente paso sería aspirar al título de campeón ¡Pakemon de la liga! ¡Pakemon! Aunque eso no es moco de pavo, ¿eh? De momento el gimnasio de Ciamalva Es el que está más cerca de aquí Dado tu potencial No creo que te dé muchos problemas Gracias Ahora dame Pokeballs Fola Si piensas ir a desafiar a los líderes de los gimnasios Te espera un viaje bastante largo Antes de partir deberías ir a ver a tu madre Vale, gracias Eh... ¿No tengo Pokeballs todavía? ¿No me han dado Pokeballs? ¿De verdad? A ver, vamos a ver a mamá A ver, mamá ¡Mamá! ¡Mamá, que me voy! ¡Mamá! ¡Que me voy! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! No, hostia, abuno No, no quiero que me guardes dineros, mamá ¡Oh, sí! Espérate, sí, sí, sí Porque me compra cosas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! No, no, ¿ahorrar? Sí quiero ahorrar Muy bien, ya me encargaré Prométeme que tendrás cuidado Estoy convencido de que si tus amigos Pokémon y tú trabajáis en equipo Seréis capaces de cualquier cosa ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Bam! Vale, ok, chicos Eh, no tengo ninguna Pokeball todavía Yo no recuerdo salir de aquí con Pokeballs ¿En serio no tengo ninguna Pokeball aún? Eh, yo creo que el pavo este me da Pokeballs, eh Sinceramente te lo digo ¡Yo creo! Creo que el pavo este me tiene que dar Pokeballs ¿No me das Pokeballs? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no me dan Pokeballs hasta que llegue a... Hostia, pues no O sea, porque pensaba que me daban Pokeballs aquí Os juro que lo pensaba, eh Pero bueno, vale ¡Ah, vale! Vale, que me va a dar la turra Que me va a dar la turra Esto lo pasamos rápido, chicos Porque si no, el episodio se hace cortísimo O sea, no me jodas A ver Slowbro Ojalá me... Kakuna Tiene Kakuna en vez de a Maril Lol Venga, vale Me da Pokeballs, ¿verdad? Ya está Has obtenido Pokeballs Full ha puesto Pokeballs en evolución de Pokeballs ¡Hasta la vista! ¡Hasta luego, Lira! Ok, chicos Se viene Se viene Por favor, lo pido Que no me salga Bidoff, eh Solo pido, hermanos Compiñeros de la Metalurgia Que no me salga Bidoff Vamos para allá Vamos para allá Va, 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 va ¡Primar! ¡Pokemon de ruta que es... ¡Fuckbite! ¡Fuckbite! ¡Vamos! Bueno, a ver A ver No es un Pokémon de la polla Pero es un buen Pokémon, coño Depende de los... De la habilidad que tenga, eh También te lo digo, eh Depende de la... De la habilidad que tenga Lo usamos La Pokeball Y a ver Uno Dos Tres No Es que creo que un cabezazo le mata, eh Ataque arena, madre mía Wow, pedazo de ataque, eh Pedazo de ataque Quagsire No me digas que solo tienes ataque arena Porque me pego un tiro, eh Quagsire, atrápate Es que creo que el cabezazo le mata de un golpe, hermanos Y me rayo, eh Y me rayo Es que le he matado de un golpe Va, uno ¡No! Me rayes Me está rayando, eh Vale, podemos confirmar que solo tiene ataque arena Podemos confirmarlo Me quedan tres Pokeballs Quagsire, por favor, lo pido, eh Con esa... Con esa cara que tienes de felicidad Venite para mi equipo Con esa cara de felicidad Quagsire, por Dios Ataca arena Que solo tiene ataque arena, hermanos Que solo tiene ataque arena Que no me lo puedo creer, de verdad Que no me lo puedo creer En serio Me rayo, eh Por favor, Pokeball Madre mía, que tengo mocos Atrápate, venga Atrápate Vamos a tener que... No me lo puedo creer, tío Residuos No me afecta Bueno, vale Tienes residuos Eh... Me queda una Pokeball, hermanos No me lo puedo creer Es que no me lo puedo puto creer Vamos con cabezazo Vamos a probar el cabezazo, chicos Si le mata, pues a tomar por culo Y si no le mata, pues no pasa nada Si no le mata, la atrapamos Por favor, no mueras No mueras No muero No Desgraciado, tío Soy un puto desgraciado, tío Soy un puto desgraciado, tío No me lo puedo creer No puede hacer nada Que daba una Pokeball, hermanos Y... Y ahora machoque, tío Y ahora machoque Me cago en la concha La lora En la madre que lo parió Y en todo lo que se menea Cojones, tío Cojones de verga Vanete Vanete ahora, tío Vanete ahora Glaceon Me cago en la cola, tío Glaceon Glaceon Madre mía Lo quería yo con un puto Glaceon Con un puto Glaceon Sandryu Joder, tío Joder 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 Lunatone Moratone Más Pokémon Venga, cada tres pasos Pokémon si quieres Venga, va Vale, no, no, no No me voy de aquí hasta atrapar un puto Pokémon Ya te lo digo, eh No me voy de aquí Vamos, no Ni de coña Es que ni, ni Vamos Cógele a Pokeball Compra Pokeballs Dame Pokeballs Dame Pokeballs Niñata Dame Pokeballs Dame Pokeballs A ver, está aquí Pokeballs Tengo tres mil Vamos, vamos Dame, dame Voy a comprar once Pokeballs Once Pokeballs Es que vamos, es que vamos Ya te lo digo yo No puedo, no puedo ir con Veldum Solo Es que no puedo O sea, imposible Impossible is true Impossible no, no Eso de impossible is nothing Es falso Impossible is una verdad Is, is a true Is a true, hermanos Is a true ¿Cómo que impossible is nothing? Is nothing Me cago en la cola ¿Cómo que nothing? Tú, tú, tú Si te tiras de un quinto piso, hermano No, de un quinto piso no Pero si te tiras de un décimo piso Hermano Te mueres Impossible is true Porque es imposible que sobrevivas Eso de que impossible is nothing Es falso Cojones Es falso Coño de la madre Vale, vamos Primera época donde ruta Ruta 30 Vamos para allá Es cubone 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 Mira, yo Menos da una piedra Menos da una piedra Ya está, ya está Me gusta Es que no me voy a poner aquí a gritar Wow, cubone Qué pedazo No Uno Dos Tres Vamos Vale Ahí está Cubone Bueno, cubone Venga, vale Cubone A ver A ver Depende de la habilidad Y de los ataques que tenga Y increíble evoluciona cubone Porque no tengo ni idea Ni idea Ni idea Pokémon solitario Siempre lleva la calavera de su difunta madre Así que nadie sabe cómo es su cara Madre mía Tenemos aquí el Pokémon El Pokémon creepy ¿Sabéis? Aquí El que lleva la calavera de su difunta madre Tiene cojones la cosa Tiene cojones Castoro A ver, Castoro Castoro Ahí lo llevas Castoro A ver en qué nivel 4 A ver qué ataques tiene el compañero aquí El, el, el cubone Cubone A ver A menudo está en babia Lo que faltaba ya El cubone encima tonto A ver Ataque 9 12 8 9 8 Nado rápido Wow Corte vacío Iconoferria Corte vacío Es especial Es especial Es especial, tío Pues se da igual Es especial 8 y 9 Es una puta mierda ¿Cómo va? A ver Comparado con el Con el Veldum 15, 22, 9, 17 Madre mía A ver Que está el 9 y el otro al 4 O sea, ¿qué quiere decir? A ver Hay que levelar a Castoro Pero creo que puede ser un Pokémon bueno, ¿eh? Sube la velocidad cuando hay lluvia Tiene cojones Tiene cojones Que suba la velocidad cuando hay lluvia Lo mismo eso me sirve Yo qué sé Nunca se sabe, hermano Nunca se sabrá Lo dejan por aquí mañana Mañana continuamos Ah, de parada, va, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero os gustó este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Castoro Buen Pokémon Mejor persona No me lo, no me lo voy a Venga, vale Digamos que va a ser bueno, ¿vale? Digamos, pero va a ser una mierda No lo sé En fecha que podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Y hasta la próxima Adiós